¡Suscríbete al canal! Bueno, sin perder más el tiempo, pues hablaremos de una vez de lo que viene a ser la biotecnología, ¿correcto? Empecemos entonces con nuestra clase el día de hoy, biotecnología. Podemos decir que la biotecnología, en este caso, pues es la ciencia que manipula agentes biológicos, ¿no? Y pues va a realizar técnicas pluri e interdisciplinarias para obtener bienes y servicios. También como toda aplicación que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para los usos específicos. En este caso, pues, podríamos decir que la biotecnología es el uso de seres vivos en aplicaciones tecnológicas que generen algún beneficio para el ser humano, ¿no? Y así debería de ser y así debería de funcionar, dicho sea de paso. Por ejemplo, tenemos aquí, pues, ¿no? Fenómenos como lo que viene a ser la clonación, ¿no? Realizar, por ejemplo, procesos transgénicos, ¿no? Curar múltiples enfermedades gracias a estos procesos. Bueno, que vamos a ir viendo uno a uno en el transcurso de nuestra clase. Elaboración, por ejemplo, de biodíseles, que son combustibles naturales que se obtienen a partir de justamente materia orgánica, ¿no? Que son mucho menos contaminantes que los combustibles fósiles, como por ejemplo el petróleo, ¿no? Y sus derivados como la gasolina, etcétera. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Podemos hablar de que hay dos tipos de biotecnología. La biotecnología tradicional, que se emplean técnicas tradicionales como procesos de fermentación. Y en realidad, pues, esto es una biotecnología muy antigua, ¿no? Una biotecnología que desde las culturas antiguas las podemos ir viendo, ¿no? Inclusive aquí, por ejemplo, en lo que vienen a ser nuestras culturas pre-incas, incas, ¿no? En procesos de fermentación, como por ejemplo, para la elaboración de la chicha de jora, ¿no? Y dentro de estos, que justamente estas biotecnologías son bastante antiguas, ¿no? Inclusive, pues, que forman parte de nuestros antecedentes culturales. Podemos encontrar que sus principales productos pueden ser, por ejemplo, el pan, ¿no? Las levaduras que se utilizan en la industria de la panificación. Elaboración de yogur, donde se utilizan, por ejemplo, bacterias como la lactobacillus, justamente para poder obtener el yogur, ¿no? Obtener quesos, sazonadores, sillao, alcohol, antibióticos, ácido cítrico, etcétera. Que justamente serían productos que se van a obtener a partir de esta biotecnología tradicional. ¿Correcto? También podríamos hablar, por ejemplo, de lo que es la biotecnología moderna. Pero en este caso, la biotecnología moderna, pues, ya utiliza técnicas de la ingeniería genética, como, por ejemplo, mutaciones dirigidas, ¿no? Que justamente vamos a ver en los procesos de transgénesis, por ejemplo, ¿no? En este campo también sobresale, por ejemplo, el cultivo de tejidos, ¿no? De células, tejidos, las hibridaciones, la transgénia, la clonación, la terapia génica, el estudio del genoma, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, ya hemos hablado nosotros la semana pasada a lo que eran las mutaciones, si ustedes recuerdan, ¿no? Tocamos el tema de mutaciones y las aberraciones cromosómicas. También hemos hablado de las aberraciones cromosómicas somáticas, las aberraciones cromosómicas sexuales, ¿no? Dentro de las somáticas estaba, pues, el síndrome de Down, estaba, por ejemplo, el síndrome de Edwards, ¿no? El síndrome de Patau. Y en las sexuales, por ejemplo, estaban, pues, el síndrome de Kineferter, de Turner, del supermacho, la superembra. O sea, ¿recuerdan? Todo eso lo hicimos la semana pasada, ¿sí? O sea, que la semana pasada ya habíamos avanzado un poquito del tema del día de hoy. Así que el día de hoy se nos va a hacer más sencillo el desarrollo de nuestra clase. Bueno, vamos de una vez dentro de lo que son las técnicas de la biotecnología, ¿no? Y vamos a hablar, pues, de lo que vienen a ser algunas de estas implementaciones en el campo de la ingeniería genética, ¿no? Por ejemplo, tenemos la tecnología del ADN recombinante, ¿no? Que se refiere a técnicas capaces de actuar directamente sobre el material genético. Habitualmente utilizamos, pues, bacterias en esta técnica del ADN recombinante. Ya que justamente es muy sencillo trabajar con estas bacterias, ya que no cuentan, pues, con un núcleo. Y su material genético, al estar libre en su citoplasma, pues, es mucho más fácil de trabajar. Y muchas veces también se aprovechan estructuras como el plasmidio, que es un pequeño ADN circular en el cual se pueden insertar muchos genes para poder obtener múltiples beneficios. Por ejemplo, se ha utilizado este tipo de mecanismos, como, por ejemplo, para poder fabricar insulina. Insulina artificial que luego, pues, se envasa y se vende para, por ejemplo, los enfermos de diabetes, ¿no? Se consigue el gen que permite la producción de insulina, se le inserta en la bacteria, pues, luego conseguimos de que estos produzcan esta sustancia, luego lo podemos envasar y venderlo farmacéuticamente, pues, a los enfermos con diabetes, por ejemplo, ¿no? Esta sustancia, la insulina, que es tan importante para ellos. Y así como tenemos este ejemplo, también tenemos, por ejemplo, el cultivo de células y de tejidos, que es el proceso mediante el cual células, ya sean prokaryotas o eucaryotas o vegetales, ¿no? O animales pueden cultivarse en condiciones controladas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día para hacer muchos de estos estudios, pues, tenemos, por ejemplo, este tipo de instrumentos como las placas PETRI que vemos acá en lo que viene a ser la imagen, donde podemos cultivar múltiples células para justamente poder utilizarlas, ya sea para algunos beneficios, ¿no? Por ejemplo, también cuando se van a fabricar, ¿no? Algunos medicamentos, pues, es necesario tener estas células para ver los efectos de los medicamentos sobre ellas. Por ejemplo, hablaríamos de enfermedades como las enfermedades que nos producen las bacterias, ¿no? Y así también fue que se descubrió, pues, la penicilina, que es el antibiótico más fuerte, que dicho sea de paso, fue un hecho casual, ¿no? Donde el señor Alexander Fleming, un día cansado, pues, de realizar sus investigaciones, dejó en su lavadero, de su laboratorio, pues, estas placas PETRI y al cabo de unos días se dio cuenta que todas las bacterias habían muerto. Y al estudiar esto, pues, había percatado de que era producto de una sustancia que producía un hongo, ¿no? Denominado Penicillium SP, que justamente se encargaba de producir la penicilina y que es, pues, el antibiótico más fuerte que conocemos al día de hoy. Antibiótico que, dicho paso, su tarea, pues, es matar bacterias, ¿no? Antibacterias, entonces, también podríamos decirle. También tenemos, pues, otras técnicas como la hibridación, ¿no? Que se obtiene por la fusión de células de diferentes especies, como se observa, por ejemplo, en el maíz, el tomate, el arroz, ¿no? Que también los podemos hacer mucho más resistentes a distintos efectos climáticos, como la helada, a enfermedades, a la sequía, a elevada salinidad del suelo, ¿no? Entonces, estamos hibridando, ¿no? E, inclusive, pues, podemos obtener, miren acá, pues, es un hibrido, ¿no? Una fresa combinada con un kiwi. Y en esta hibridación no solamente se trabaja, pues, temas de lo que vienen a ser seres vegetales, sino también, pues, seres animales, ¿no? Por ejemplo, tenemos la hibridación del caballo y lo que viene a ser el burro, ¿no? Que sale la mula, es un híbrido, producto de la combinación de dos especies distintas. También podríamos encontrar, por ejemplo, que hoy en día, bueno, pues, yo que tenga por entendido, había un experimento para tratar de hibridizar a los camélidos, ¿no? Este, por ejemplo, el... Si bien es cierto, los camellos que hay en Medio Oriente son bastante resistentes, pues, a los viajes largos, pero también son bastante lentes. Entonces, se quería obtener un nuevo camélido híbrido, combinándolo con los camélidos andinos, como la llama, por ejemplo, para poder justamente generar uno, un camélido nuevo resistente, pero a la vez un poco más ágil, ¿no? Y han habido, pues, experimentos con respecto a esto, ¿no? Hasta ahora no se ha podido obtener un resultado realmente favorable, pero siguen, pues, en procesos de investigación. Luego tenemos a la transgenia. Bueno, la transgenia, pues, es un proceso que incorpora material genético de un organismo, planta o animal, a otro, para mejorar sus características, hacerlos más resistentes a ciertas patologías, ¿no? E inclusive, bueno, pues, hubo un tiempo donde esto de la transgenia estaba completamente de moda. Tú ibas a un supermercado y encontrabas, pues, productos hermosos, ¿no? Zanahorias larguísimas, de medio metro, de 50 centímetros de largo, ¿no? Manzanas también hermosas, gigantescas, mangos, etcétera. Hasta imágenes muy, muy de repente sorprendentes como las que podemos ver aquí, ¿no? Donde podemos observar, pues, unas calabazas cuadradas, ¿no? Inclusive, pues, se habían llegado a fabricar o, bueno, a producir a través de la transgenia, pues, tomates cuadrados. Se le había sacado el gen que decía que tenían que ser ovoides, ¿no? Y que lamentablemente por esta característica son bastante difíciles de transportar porque se pueden golpear, se pueden, pues, maltratar muy fácil. Entonces, era más fácil transportar tomates cuadrados, ¿no? Se producía menos daños. Llegaron a producirlos. Pero a la larga también hubo un gran problema con esto. Ya que se descubrió que todos estos alimentos transgénicos que habían justamente sido tratados de esta forma, pues, a la larga, pues, producían, ¿no? Este, hacían que las personas que los consumían fueran propensas a padecer de cáncer. Entonces, es por eso que se prohibieron, ¿no? Y el día de hoy, bueno, está prohibido. Bueno, en muchas partes del planeta. En nuestro país, la legislación dice de que estos transgénicos no están prohibidos, pero sí los que utilizan productos transgénicos tienen que etiquetarlo. O sea, las etiquetas tienen que ser bastante claras si es que es o no es un producto transgénico. De tal forma, tú estás enterado. Entonces, a ti te dan la opción de decidir si es que lo consumes o no lo consumes, pero tiene que estar bien etiquetado que sea transgénico. Y, bueno, si tú lo consumes, ya decides, ¿no? En realidad, bueno, pues, te están dejando decidir si te quieres o no, si te quieres morir con cáncer o no, ¿cierto? Entonces, hay que ser bastante cuidadosos al momento de comprar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, he visto que muchos atunes que consumimos nosotros son, pues, transgénicos. Eso significa que los peces que han podido ser tratados transgénicamente para obtener un mayor volumen de masa muscular, que justamente es la carne que nosotros aprovechamos. Entonces, por favor, siempre estemos verificando los productos que estamos consumiendo. Bueno, pasamos a otras técnicas como la clonación, ¿no? Que justamente genera un hito muy importante de la humanidad en el año de 1997, donde el señor Ian Wilmot en el Instituto Robslin de Escocia, pues, clonó al primer mamífero, ¿no? Que fue justamente la oveja Dolly. Pero, ¿en qué consiste este proceso de clonación? Pues, es una forma artificial de reproducción asexual que produce individuos genéticamente idénticos. Miren, vamos a explicar. Tenemos la oveja Donante. En este caso, a esta oveja Donante se le retiró una célula de la ubre. En este caso, si es de la ubre, ¿no? Estamos hablando que es una célula somática, porque cualquier célula de nuestra estructura es somática. Las únicas células sexuales que tenemos ya son los óvulos femeninos o los espermatozoides masculinos, ¿no? Estamos hablando en los organismos vertebrados, ¿no? En este caso, a esta se le retiró una célula somática diploide, que tenía todo el material genético, o sea, 2N de material genético. A esta se le denominó, pues, la oveja Donante. Y tenía un núcleo Donante. ¿De acuerdo? Ahora, se hizo una fusión mediante un proceso de electroshock, ¿ya? O shock eléctrico, pues, en mínimas cantidades. Pero antes de eso, se tendría que explicar que a otra oveja, que vendría a ser la oveja madre, se le retiró un óvulo, que en este caso, pues, es una célula reproductiva, ¿cierto? Ahora, a este óvulo se le removió el material genético, se le removió el núcleo, ¿de acuerdo? Se le quitó el material genético. Tú sabes que en un óvulo no hay un material completo, hay la mitad del material genético, ¿cierto? Cosa que cuando se junta con el espermatozoide, entre ambos se combinan y forman la cantidad total de material genético, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurrió? A este óvulo o ovocito, que tenía N de material genético, se le retiró, se le removió. Y quedó, pues, un óvulo vacío. A través de un proceso de electroshock o shock eléctrico, se fusionaron con la célula somática. Y como resultado de eso, se obtuvo un óvulo, pero que ahora tenía el material genético 2N de la oveja donante, ¿no? Entonces, de este óvulo, bueno, se le insertó en la madre, este ya se fue desarrollando de manera, pues, normal dentro del útero, formó un embrión, un feto y, bueno, dio origen a la oveja Dolly. En este caso, podemos decir que Dolly no tiene absolutamente nada de la información de su madre, ya que el óvulo de su madre se le había retirado del núcleo, o sea que no hay nada de la madre. Pero Dolly, al haber tenido todo el material genético de la oveja donante, entonces Dolly es un clon de la oveja donante, ¿correcto? Entonces, ahí justamente vamos a ver de qué se produjo, pues, el proceso de la clonación. Entonces, Dolly tiene toda la información genética de la oveja donante, por ende decimos que es un clon de la oveja donante. Claro que hay la diferencia en los tiempos y en las edades, ¿cierto? Bueno, en este proceso del electroshock, en ese año, pues, de 1997, todavía no se manejaba, pues, a la perfección. Y es por eso que, de todas maneras, hubieron algunas deficiencias cromosómicas en Dolly, ¿no? Dicho sea de paso, pues, solo llegó a vivir dos años y luego se le tuvo que sacrificar para que justamente no sufriera las consecuencias de estas deficiencias cromosómicas que se habían producido. Es por eso de que, bueno, pues, hasta ese entonces todavía no se permitía, por ejemplo, la clonación humana, ¿ya? Dicho sea de paso, hoy en día ya se permite la clonación humana y justamente vamos a hablar de esto, ¿no? La denominada terapia génica consiste en la inserción de genes funcionales ausentes en el genoma de un individuo. Bueno, luego voy a hablar mejor de la clonación humana. La terapia génica ahora la vamos a explicar. Vamos a mencionar. Consiste en la inserción de genes funcionales ausentes en el genoma de un individuo. Se realiza en células y en tejidos con el objetivo de tratar enfermedades o realizar un marcaje. Las técnicas todavía están en desarrollo, motivo por el cual su aplicación se lleva principalmente a cabo dentro de ensayos clínicos controlados para el tratamiento de enfermedades severas o bien de tipo hereditario o adquirido. Dentro de estas terapias génicas, ahora vamos a ver cómo ocurre. Pues hay dos tipos, ¿no? Hay terapia génica de transferencia in vivo y transferencia ex vivo. Ahora les vamos a explicar cómo ocurre esto. Miren, dice, por ejemplo, se extrae células de un paciente, ¿de acuerdo? Al extraer estas células de un paciente, ¿de acuerdo? También hemos trabajado, dice, en un laboratorio la modificación de virus que no pueden reproducirse. Estos virus se les inserta un gen, ¿ya? Un gen, por ejemplo, podría ser en este caso, ponganse, estamos hablando de la diabetes, ¿no? En este caso, pues las células del páncreas del individuo, donde están justamente los islotes de Langerhans, estas células, pues se están produciendo bajo nivel de insulina y es por eso que la persona está diabética. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Retiramos células del páncreas del individuo y al virus le inyectamos o le incorporamos material genético, donde está el gen que dice que debe de haber una correcta y adecuada producción de insulina. Entonces, este virus que ahora tiene incorporado ese material genético, vamos a que infecte a las células que hemos retirado del individuo. Y una vez estos infectan, tú sabes que los virus inyectan el material genético, ¿cierto? El virus al inyectarle el material genético a las células, pues ahora ese gen que produce la cantidad correcta de insulina, se incorpora en el material genético de la célula del páncreas. Entonces, luego incorporamos nuevamente ahora las células que ya están bien, para que se puedan dividir y multiplicar y podríamos haber corregido esta deficiencia de producción de insulina en el individuo. Ahora, esto podría haberse hecho, perdón, podría haberse hecho de dos formas. Una transferencia in vivo, ¿no? Que en este caso, pues, es cuando le aplicamos directamente la inyección a los virus, ¿no? Para que dentro del ser, pues, esos virus lleguen al páncreas y dentro del ser ya se pueda producir esta transformación, ¿no? O caso contrario, ex vivo, como lo que habíamos visto acá, ¿no? Se retiran las células, se combina con los virus, las células ya transformadas se vuelven a incorporar. Entonces, puede haber una transferencia en vivo o una transferencia ex vivo. Esa es la terapia génica. Imagínense, a ese nivel de biotecnología hemos llegado, ¿no? Pero lamentablemente, pues, hoy en día no está, ya se están superando todas las deficiencias, pero todavía está en procesos experimentales. Así que, más adelante esperemos, pues, de que este tipo de tecnología sea muy favorable, que no solamente dependa, pues, de la cantidad de dinero que una persona tenga, sino que realmente esté al beneficio de toda la humanidad. Bueno, pues, hay otras técnicas de la biotecnología, como, por ejemplo, bueno, vamos a hablar de las enzimas de restricción, ¿no? Que también se utilizan, pues, en lo que es la transgenia. Estas enzimas de restricción o endonucleasas de restricción es aquella que puede reconocer una secuencia característica de un nucleótido dentro de una molécula de ADN y corta el ADN en ese punto concreto llamado sitio o diana de restricción. Este es un sitio muy lejano a este dependiendo que la enzima, los sitios de restricción cuentan entre 4 a 12 pares de bases nitrogenadas que son reconocidos. Entonces, esta enzima de restricción hoy en día, pues, es una técnica que se utiliza para cortar secuencias de ADN, obtener segmentos de ADN, genes, que son secuencias de ADN, y luego poder, pues, trabajarlas, ya sea, pues, en procesos de terapia génica, como hemos visto, trabajarlos en procesos de transgenia, como también ya hemos visto. Entonces, ahí están las enzimas de restricción, por si acaso. Técnicas de la biotecnología, como las cadenas de polimerasa, conocidas como PSR, ¿no?, por sus siglas en inglés, Polimerasa Chain Reaction, que es una técnica de biología molecular desarrollada en el año de 1986 por Karimulis, cuando el objetivo es obtener, pues, un gran número de copias de fragmentos de ADN. O sea, esta nos sirve justamente para poder copiar y fabricar copias de ADN. ¿De acuerdo? Partiendo de un mínimo y una teoría basta para una única copia, este fragmento original o molde. Entonces, acá tenemos una cadena a través de este proceso de lo que viene a ser el trabajo del ADN polimerasa, vamos, pues, construyendo muchas copias. ¿Correcto? Aplicaciones de la biotecnología, pues, aplicamos en que la biotecnología puede ser biotecnología roja, que se aplica en los procesos médicos, biotecnología blanca, que se aplica en los procesos industriales, la biotecnología verde, que es aplicada en procesos agrícolas, y la biotecnología azul, que se aplica, pues, en el ambiente marino. ¿De acuerdo? Y para terminar, también, pues, te comento de lo que te decía, ¿no? En la Unión Europea, a partir del año 2006, ya se estaba permitiendo lo que venía a ser la clonación humana. Esto con fines terapéuticos. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, pónganse que una persona tiene un cáncer terminal. Se le estaba permitiendo poder clonarse. ¿Por qué? En este caso, su clon, al momento de nacer, pues, va a tener las mismas células madres que tenía el individuo cuando éste era, pues, pequeño y recién había nacido. Y estas células madre que podríamos encontrar en la placenta de este clon, pues, son células que permiten regenerar muchísimos tejidos. Muchas de ellos, los tejidos que están justamente infectados por el cáncer. Entonces, pero en este caso, esta clonación, como se le podría denominar, pues, la persona que clona, obviamente, pues, tendría que hacer, asumir la paternidad de su clon, ¿no? Y justamente, esa era una posibilidad, ¿no? Y justamente, ¿por qué se permitió realizar clonación en seres humanos porque ya se habían superado muchas de las dificultades que habían en estos procesos de electroshock que permitían fusionar a las células somáticas con el óvulo que iba a ser la fuente de la clonación. Ya, entonces, eso como un pequeño comentario, ¿no? Y otro comentario acerca de la biotecnología también, pues, el caso de lo que era Kentucky Fried Chicken, ¿no? Que hoy en día se le conoce solamente como KFC y nunca más se volvió a hablar de Kentucky Fried Chicken. Bueno, pues, dice que en Estados Unidos se descubrió que Kentucky Fried Chicken tenía una planta biotecnológica y de transgenia donde se trataban a las aves. Se habían vuelto, pues, se les había tratado genéticamente y, pues, las aves prácticamente ya eran pura masa de carne, pura pechuga, ya que en un tiempo, pues, esta empresa se había hecho muy, muy, muy famosa porque solo vendía nuggets, ¿no? Que justamente tú sabes que es pura pulpa de carne, ¿no? Y, por ende, pues, muchos se preguntaban pero qué hacían con las alitas, las piernitas, etcétera, ¿no? Y lo que pasa es que habían descubierto de que tenían su planta transgénica donde trataban las aves y, pues, estas aves habían sido genéticamente transformadas en unos bultos masosos de pura carne, ¿no? Pura pulpa, puro pecho en todo caso y que ni siquiera tenían la posibilidad de caminar y se les conectaba a unas mangueras que les transmitían los nutrientes para que vayan engordando, ¿no? Y es por eso que tuvo problemas legales inclusive y es por eso que tuvieron que cambiar inclusive su razón social para evitar y dejar de lado muchos de estos problemas legales, ¿no? Y cambiaron de nombre, pues, de lo que eran Kentucky Fried Chicken antes, ahora solamente son sus iniciales, ¿no? KFC. Bueno, esa es una leyenda de la genética, ¿no? Que habla mucho de eso y dicho sea de paso, pues, se encargaron de borrar todo rastro de lo que les estoy comentando. Pero bueno, así como una leyenda urbana tendría que dar esto. Finalmente, vamos a desarrollar nuestra práctica. Nuevamente, disculpen. Empezamos. Pregunta número uno. La transgénesis usa, ¿qué cosa usa? Genes, pues, ¿no? Alternativa B. Es un ejemplo de biotecnología moderna, clonación, transgénia, terapia génica, todos. Un producto de la biotecnología tradicional es el pan, el queso, todo, el silla o el yogur, todo sería. Cuatro, es una aneploidía. A ver, vamos a hablar de esto, aneploidía y también existe la poliploidía, ¿no? La poliploidía dice que es cuando en un ser vivo, por ejemplo, vamos a tomar el caso del ser humano. Tú sabes que el ser humano, pues, tiene 46 cromosomas, ¿no? Y en realidad se le debe decir 23 pares de cromosomas. Cuando hablamos de una poliploidía, esto dice que aumentan los cromosomas como un múltiplo de la cantidad de cromosomas que podría tener. Por ejemplo, si tenía 2N, ¿no? Que en este caso, pues, son los 23 pares de cromosomas, puede llegar a tener 3N, que en este caso podrían ser, pues, 69 cromosomas, ¿no? Entonces, en una poliploidía los cromosomas aumentan de esa manera, como un múltiplo de la cantidad total de los cromosomas que debería de tener normalmente. Entonces, por eso te decía, por ejemplo, si tenemos 46 cromosomas porque son 23 más 23, en una poliploidía podría haber, por ejemplo, 69, ¿no? o podría haber de repente 23 más, que en este caso, pues, ¿a cuánto estaríamos llegando? Pues, sería 102, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea, ¿de acuerdo? Pero, también tenemos que entender que una aneplaudía, como nos dice acá, es, pues, cuando en las deficiencias cromosómicas o aumentan uno o disminuyen uno. Por ejemplo, en el síndrome de Kleinefelter, pues, el individuo ya no tiene solamente X10, sino es XY, ¿no? Entonces, hay un aumento. Entonces, esto sí sería una aneploidía. En el síndrome del superhombre, en vez de ser XY, es XY, o sea, hay uno más, es una aneploidía. Síndrome del superhombre, en vez de ser XX, es XXX, es uno de más, es una aneploidía. Síndrome de Edwards, en este caso, pues, cuando hablamos del síndrome de Edwards, pues, es también una trisonomía, ¿no? Y en este caso, pues, hay uno de más, ¿no? En el par 18, si no mal recuerdo. Y en el caso del síndrome de Turner, pues, en vez de ser XX, es XX0, o sea, que hay una deficiencia de un cromosoma, ¿no? En este caso, pues, estaríamos hablando de que el síndrome de Turner también es una aneploidía. Entonces, todos, todos son, en este caso, aneploidías. Pero si me preguntan, aneploidía sexual, nada más, porque Edwards sería, pues, este, somática, pues, sería Klinefelter, super macho, super hembra, y Turner. Entonces, estos cuatro serían aneploidías sexuales, a menos de que nos digan, es una aneploidía no sexual. Si fuera no sexual, ahí sí, el único que tendríamos que marcar sería el síndrome de Edwards. Entonces, lo que vas a hacer, tú lo vas a corregir para que tenga respuesta y vamos a poner, es una aneploidía no sexual y le vamos a poner la alternativa D, que va a ser síndrome de Edwards. ¿Correcto? Listo. Cinco, la mutación génica o puntual ocurre, pues, directamente en lo que son las bases nitrogenadas, ¿ya? Alternativa A. Seis, una bacteria a la cual se le inserta segmentos de ADN humano en un organismo, ¿no? ¿A qué homo se le denomina esto? Pues, este sería un proceso de transgénico, ¿no? Donde se le está incorporando un nuevo material. Siete, el síndrome de Down es una alteración, bueno, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Una alteración en el par 21 debería de ser, ¿no? Alternativa D. Los genes para la producción de insulina han sido insertados en una bacteria debido principalmente, bueno, pues, a que no tienen un núcleo, ¿no? Ausencia de núcleo. Alternativa C. Nueve, en la elaboración del pan, sillado, yogur, queso, se utilizan un conjunto de técnicas que constituyen la biotecnología tradicional. Alternativa B. Luego, la 10, ya lo vemos más adelante. 12, ¿no? Ordene los pasos que utiliza la ingeniería genética, hacer que el microorganismo produzca una sustancia, reconocer y obtener qué gen que codifique sustancia se desea obtener, introducir en el gen el microorganismo. Ya, primero, pues, tenemos que reconocer cuál es lo que queremos, ¿no? Que gen va a producir cierta sustancia. Entonces, 2 primero. Luego lo introducimos en el microorganismo, sería 3. Y luego hacer que el microorganismo produzca las sustancias, sería 1. Entonces, 2, ¿no? 3 y 1. Alternativa D. 13. ¿El ADN es cortado por la enzima? Bueno, pues, esto inclusive lo hemos detallado en una diapositiva, ¿no? ¿Cómo se llama? Enzima de restricción, ¿cierto? 14. La ingeniería genética está relacionada con, excepto, transgénia, terapia génica, clonación, ah, con el SIAO, pues, ese es, este, biotecnología tradicional, ¿cierto? 10. Dice, se denomina organismos transgénicos aquellos que se les ya ha insertado un genoma, un ADN de otro ser vivo, ¿no? Sería alternativa A. ¿Ya? 11. Son técnicas de la transgénesis. Vectores virales, claro que sí, ¿no? También se utilizan, por ejemplo, en la terapia génica que te había dicho, ¿no? Microinyecciones de ADN, también ADN recombinante, correcto, ¿no? Y la 11, pues, acá arribita creo que nos hemos quedado, ¿no? Terapia génica, ¿no? Esto es, vamos a retroceder, acá está, ¿ves? Espermatozoides, vectores, también. En la 11, la respuesta sería todas las anteriores, ¿cierto? Ya está. Y nos hemos retrocedido demasiado. 15. Trisonomía XXY, bueno, este es el síndrome de Klinefelter, ¿cierto? Alternativa B. Y la mutación ocurre a nivel de las bases nitrogenadas, mutación puntual. Y sería la alternativa B. Y hemos terminado la clase el día de hoy. Bueno, solo quedaría, pues, mencionarles que la tarea es la autoevaluación y que, por favor, hagan un resumen de la clase en sus cuadernos, ¿no? y así desean, puedan hacer un organizador, el que ustedes desean, o un pequeño resumen de la clase que hemos desarrollado. Muy bien, muchas gracias por atenderme. Les espero el día de hoy en la tarde para el apoyo académico.